Movimientos de la luna y las mareas La luna realiza un movimiento de rotación, en el cual gira alrededor de su eje. Este movimiento lo realiza en 23,32 días, hasta su anemia des sidereo. También realiza un movimiento de traslación, alrededor de la Tierra que realiza en el mismo intervalo de tiempo. Ese es el motivo por el cual siempre nos muestra la misma cara, y ese es por lo que a la cara que no vemos nunca se le denomina cara oculta. Las mareas son subidas y bajadas del nivel del mar, que se producen varias veces al día debido principalmente a la atracción gravitatoria que ejerce la luna y el sol sobre la hidrosfera. Se distinguen principalmente dos tipos de mareas. Marea alta o pleamar, momento en el que el agua del mar alcanza su máxima altura dentro del ciclo de las mareas. Marea baja o bajamar, un monte opuesto en el que el mar alcanza su menor altura. El tiempo aproximado entre una plena mar y la bajamar es de 6 horas, completando un ciclo de 24 horas y 50 minutos. Dos pleamares y dos bajamares. También se hace referencia a otros tipos de mareas. Marea viva. Son las mareas que se producen con la luna llena y la luna nueva, cuando el sol, la luna y la tierra se encuentran alineados. Marea muerta. Son las mareas que se producen durante las fases de cuarto presente y cuarto menguante, cuando las posiciones de la tierra, el sol y la luna ponen a un ángulo aparente de 90 grados. Son las mareas que se producen durante las fases de la tierra. Son las mareas que se producen durante las fases de la tierra. Son las mareas que se producen durante las fases de la tierra. Son las mareas que se producen durante las fases de la tierra.